¿Cómo calcular la derivada del seno de una función? Hola, en este video voy a explicar cómo calcular la derivada del seno de una función. Se obtiene de la siguiente manera. Vemos aquí que la función de x es igual al seno de u. Y al derivar la función de x, se obtiene la derivada de u multiplicado por el coseno de u. Es decir, la derivada de función de x es f' de x, que es igual a derivada de u por el coseno de u, siendo u el ángulo del seno. En este caso, vemos que en el ejemplo que se aprecia en la pantalla, vemos que el ángulo de esta función, que es seno de 2x, es 2x. 2x viene siendo u. Sabiendo esto, que u es igual a 2x, ¿cuál es la derivada de u? La derivada de u es igual a 2. Es decir, la derivada de ese ángulo es 2. Una vez esto, ya voy a empezar a hacer la derivada. Función de x es seno de 2x y ya para derivar ya ponemos f' de x es igual a, con la fórmula que está en el rectángulo con bordo naranja, derivada de u, es decir, 2, multiplicado por el coseno de u. El coseno de u es igual a, es decir, coseno de u, coseno de 2x, porque u vale 2x. Por lo tanto, la derivada del seno de 2x es igual a 2 coseno de 2x. Ahora voy a resolver el siguiente ejemplo. Función de x es igual a 1 medio del seno de 1 medio de x, con la misma fórmula, porque es función seno. Vamos a obtener u, u en este ejemplo viene siendo 1 medio de x, es el ángulo del seno. Una vez esto, ya voy a empezar a calcular la derivada de la función de x. f' de x es igual a, derivada de u, es decir, u viene siendo 1 medio de x, y derivada de u es igual a 1 medio. La derivada de 1 medio de x es 1 medio, por lo tanto, continúo con la solución de esta función. Vamos a calcular su derivada. Se calcula con la derivada de u, es decir, con 1 medio, multiplicado por el coseno de u, es decir, multiplicado por el coseno de u, que vale 1 medio de x. Por lo tanto, la derivada de 1 medio seno de 1 medio de x es igual a 1 medio coseno de 1 medio de x. Una vez esto, voy a resolver el siguiente ejercicio y el último. Función de x es igual al seno de x a la 4. Igual, el ángulo viene siendo x a la 4, le voy a poner aquí que x a la 4 es u, y le voy a poner aquí u es igual a x, a ver aquí, es igual a x a la 4. ¿Y cuál es la derivada de u? La derivada de u viene siendo, ¿cuál es la derivada de x a la 4? Es, se baja el exponente a multiplicarse por la base, es decir, 4 por la base que es x, y al exponente 4 le quitamos 1, y eso es 3. La derivada de x a la 4 es 4x al cubo. Una vez esto, que ya sé cuánto equivale u y a cuánto equivale u prima, es decir, la derivada de u, voy a calcular la derivada de la función de x. Entonces, f' de x es igual a derivada de u, es decir, 4x al cubo, multiplicada por el coseno de u, es decir, multiplicado por el coseno de x a la 4. Es decir, la derivada de función de x, que es seno de x a la 4, es igual a 4x coseno de x a la 4. Gracias.